¡Hola a todos! Bienvenidos a ExploraCuriosidades. Todo el mundo sabe quién es John Cena, o al menos cree saberlo. Es un luchador de la WWE. Pero si te preguntase quién eres, ¿me responderías simplemente con lo que te dedicas? Las personas no se definen tan fácilmente, detrás de ti o de mí hay mucho más que eso. Si piensas en ello descubrirás que realmente conocemos a muy pocas personas. John Cena no es simplemente un luchador de la WWE. A continuación te contaré cómo es una de las personas más honestas y humildes a pesar de la fama y el dinero. Antes de seguir vayamos con la curiosidad. ¿Sabías que al principio a John Cena no se le conocía por su nombre como ahora? Quédate hasta el final y te contaré esta curiosa historia. Ahora, sin más dilación, comencemos. John Cena nació el 23 de abril de 1977 en Massachusetts. Desde niño era un fanático del wrestling. A los 15 años comenzó a entrenarse en el gimnasio. Y años después estudió fisiología en la Universidad de Springfield. Su sueño era ser físico-culturista. Nunca pensó que acabaría siendo la estrella del wrestling que veía cada semana cuando tan solo era un niño. Tras irse de la casa de sus padres, Cena tuvo que buscarse la vida con los 500 dólares mensuales que ganaba trabajando en hoteles. Fue en este periodo que comenzó a tomar clases de lucha libre. Años después, en el 2002, debutaba en la WWE con una derrota ante Kurt Angle. Sin embargo, se acabaría convirtiendo en el luchador más exitoso de la compañía. Cina logró 16 campeonatos mundiales, 13 veces como campeón de la WWE, convirtiéndose en el luchador que más veces ha obtenido este título, y 3 veces como campeón mundial del peso pesado. Fue el segundo en obtener 16 títulos mundiales, junto con Ric Flair. Si por algo se ha caracterizado John Cena es por ser un ejemplo de superación. A pesar de las graves lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera, siempre ha regresado bajo el lema No te rindas. A lo largo de los años se ha convertido en un luchador muy querido por sus fans, pues con sus actuaciones ha ganado el respeto de todos. Si piensas que lo que hacía la WWE era tan solo un papel, tal vez deberías escuchar lo que te contaré a continuación. ¿Conoces la fundación Make a Wish? Es una ONG que se dedica a cumplir el último deseo de los niños que tienen una enfermedad tan grave que lo más probable es que pierdan la vida. John Cena tiene el récord mundial de más deseos concedidos, más de 500 a lo largo de su vida. A pesar de la fama y el dinero, nunca ha dejado de ser humilde, y todo el cariño que le han dado sus fans a lo largo de los años decidió usarlos para devolverle las esperanzas a todos los niños que conviven con graves enfermedades, para darles ánimos de que pueden superarlas. Es por esto que John Cena se ha ganado el respeto de todo el mundo a lo largo de los años, y es un ejemplo para todos esos famosos que no aprecian lo que tienen, olvidando que existe alguien más aparte de ellos. Esto es John Cena. John Cena no es solo un luchador, es una gran persona y un superhéroe para muchos niños que sueñan al igual que él con ganar la pelea más dura de sus vidas. My mom was diagnosed with breast cancer, and when she got her results, I asked her, um, what her results were, and she said they were positive. I was crying, and I was shocked. John Cena's message helped my family because I got his wristband that he gave to me, and, um, when my mom was having her six-hour surgery, I gave her the wristband that I told her to never give up, and, um, she's now cancer-free. It's really cool to see, man. Y, um, I can't help, of course. Y, um, I can't help, of course. Vayamos con la curiosidad. A pesar de que hoy en día todo lo conocemos por su nombre, John Cena comenzó apodándose de Prototype, en un personaje que se suponía que era mitad humano y mitad máquina, aunque pronto acabó abandonando este personaje. Nos vemos en el próximo vídeo. TARFID PODES TARFID PODES TARFID LARO TARFID PODES Gracias por ver el video.